Y yo soy Erika y mails a un nuevo video Bueno, como vieron en el título, hoy vamos a reaccionar, hoy vamos a las reacciones Me había tardado un poco porque, porque bueno Hoy vamos a reaccionar, trae aquí todo lo que es de Christmas Todo lo que es de Christmas, ¿no? Y me metí, no sé de qué me he metido acá, acá, bueno, acá está Vamos a ver al trailer de Winterfell's Teaser No.1 de Gimbi Y también vamos a reaccionar Christmas Edo, primer teaser Vamos a ver al trailer de Winterfell's Teaser, ¿no? Pasó una semana, ¿no? Sí Porque no me estoy sentiendo bien, me pasamos con Christmas Edo Y ahora, ok, ahí está Parece que... Yo soy eso cuando empiezo Se escuchan videos en el perro Ahí está Vamos ¿Qué? ¿Qué? Se escuchan Si ¿Qué? ¿Qué? Y yo soy yo Ay, ¿qué? No, no, no. Sí ¿Cú Es ¿Qué? 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 Ya ¿Qué? si salia un poco hinchadito en este teaser y era porque sacaron las melas de juicio y estaba hinchadito me acuerdo cuando dices se vi like me acuerdo bueno ahora vamos a seleccionar Winter Pulse en inglés mamita teaser number one osea, Christmas Evele sale el 29 vamos a ver este este dura 40 segundos punto mas nada ahí esta ahí son chicos, espero no me mando elis de cada mes es nada ay en cami pan pan ay se ome no me sacas no sé ah ay me armó otro dedo 30 segundos y ahí termino continuemos ahora si con ehh donde esta? con Christmas Evele el on track osea 24 to 25 osea 24 to 25 seria asi no? 2 minutos dura a veces y lo voy a empezar a pausar un poquito ay 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 que lindo ay que lindo se ve todo ay es super navidad y yo ya seguido ay 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 que lindo todo hay alguien haciendo música.. pero si cambiamos role a ver pero hay hay ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!